Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por continuar en la presentación, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a la charla balance hormonal en fresa, fresas de calidad, esto leer se las da. Mi nombre es Miguel Ángel Molano, soy ingeniero agrónomo de la UPTC, especialista en gestión ambiental. Soy representante de desarrollo de mercado y comercial en la zona de Cundinamarca. Para empezar quisiera contarles qué es Stoller. Stoller es un grupo de compañías creada por el doctor Jerry Stoller en 1970, tiene sus oficinas centrales en Houston, Texas, estamos en presencia en más de 65 países. En Colombia trabajamos como Stoller Colombia, la única cosa más importante que el producto que vendemos como Stoller es el conocimiento y la experiencia con la que reforzamos a nuestros clientes. ¿Cuáles son las principales necesidades en una planta? Una planta tiene varias necesidades con las cuales va a completar su ciclo fenológico durante todo su proceso. Necesitamos luz solar, que es la que vamos a utilizar para transformar en energía química para todo el proceso de la fotosíntesis. El agua como solvente universal para transportar todos los elementos nutrientes desde las raíces hacia los órganos de reserva, órganos vegetativos. El carbono, el cual es el componente más importante de la materia orgánica. El hidrógeno como un activador de la comunicación entre cloroplastos y el oxígeno importante para la respiración. También vemos que necesitamos 15 elementos adicionales, entre los cuales encontramos mayores, menores y secundarios, cada uno con una función específica. Además, necesitamos las hormonas de crecimiento, las hormonas del estrés y de la maduración. ¿Qué son las fito hormonas? Las fito hormonas son un grupo de moléculas que se producen dentro de la planta en concentraciones bajas, las cuales nos van a gatillar, nos van a influenciar varios procesos fisiológicos dentro de estas. Las fito hormonas que conocemos en el mercado, en los cultivos, en las plantas, son 9 fito hormonas. Las fito hormonas comerciales son 5, dentro de las que encontramos. Las hormonas de crecimiento, como lo son las citoquininas, las ausinas y el ácido gibrélico, y las dos hormonas del estrés, maduración o senescencia, que es el ácido abscísico y el etileno. Cada hormona tiene un punto dentro de la planta en donde se producen en mayor cantidad. No por eso queremos decir que se mantengan solamente en ese punto. Ellas tienen una movilidad dentro de toda la planta, con lo cual vamos a activar procesos fisiológicos importantes. Las citoquininas tienen su principal punto de síntesis en la raíz. Las ausinas en la parte aérea, en los meristemos apicales o borotes nuevos, y el ácido gibrélico en la raíz. Las hormonas del estrés y de la maduración se producen el ácido abscísico en la raíz y el etileno también en la raíz. ¿Qué queremos decir con el movimiento de hormonas dentro de la planta? Por ejemplo, las ausinas se producen en la parte aérea de la planta. Tienen un movimiento hacia la parte de las raíces para equilibrarse con las citoquininas y así aumentar la división y la diferenciación celular. Lo mismo pasa con las citoquininas. Se producen en los meristemos radiculares y luego se transportan hacia los brotes nuevos, hacia la parte aérea, para generar mayor crecimiento de yemas laterales y diferenciación celular. ¿Cuál es la función de cada una de las hormonas dentro de la planta? Las ausinas, como les había dicho anteriormente, se producen en los meristemos apicales. Tienen la función de la expansión celular lenta. Las citoquininas, que se producen en las raíces, tienen la función particular de división celular. ¿Qué es la división celular? Es aumentar el número de células del tejido vegetal. Y las gibrelinas, que se sintetizan o se producen mayormente en las raíces y en las semillas, tienen la función de una expansión celular rápida. Cuando tenemos un balance hormonal entre ausinas, citoquininas y gibrelinas, sabemos que tenemos división, elongación y expansión celular, lo cual nos conlleva a un crecimiento homogéneo, un crecimiento adecuado de todos los órganos de la planta. Esta imagen que estamos viendo en este momento es el ciclo hormonal de una planta. Es una patente hecha por Stoller. Lo que nos quiere explicar esta imagen es que todas las plantas cumplen con cuatro etapas fisiológicas fundamentales, como lo son la germinación y el establecimiento, el crecimiento vegetativo, la floración, reproducción, el crecimiento del fruto y la maduración. En este caso en especial, que hablamos de presa, vamos a hablar de establecimiento. En el establecimiento vamos a utilizar las tres hormonas esenciales de la planta del crecimiento, como lo son las citoquininas, las gibrelinas y las ausinas, ya que iniciamos un proceso de división celular y también, a su vez, un proceso de expansión celular a través de las ausinas y las gibrelinas. Siempre, siempre utilizando los cofactores, que son los elementos nutrientes fundamentales para esta etapa, como lo son el calcio, el hierro, el magnesio, el nitrógeno, el fósforo y el zinc. ¿Por qué el zinc? El zinc es un precursor de la síntesis de citoquininas, el calcio es un elemento estructural, el magnesio nos ayuda a mantener la parte vegetativa de la planta de fresa que estamos trasplantando, en este caso, fotosintéticamente activa, y el nitrógeno como componente fundamental de la materia seca. En el crecimiento vegetativo, observamos que la proporción de ausinas y ácido gibrelico o gibrelinas es mucho más alta que las citoquininas. En este momento no necesitamos hacer diferenciación celular, necesitamos hacer división para que haya mayor número de células y expansión celular un poco más rápido. No, sin dejar atrás el proceso, el contenido de citoquininas que nos ayuda a mantener un balance hormonal dentro de la planta. En la etapa de floración y reproducción es donde ya diferenciamos las semillas, donde se producen las semillas, donde empieza o donde entra una nueva hormona dentro de la planta que es el etileno. En este momento nosotros vamos a ver que el etileno va a comenzar un proceso de maduración dentro de la planta. Y en el crecimiento de fruto y maduración, se aumenta la concentración de ácido abscísico, que es el que le va a dar una madurez fisiológica a cualquier parte, a cualquiera de los frutos de la planta, en este caso las fresas. Cualquier desbalance en el ciclo hormonal, en cualquier momento, ya sea por condiciones ambientales adversas, por estrés de fitopatógenos, por estrés de una mala aplicación, estrés por cargas químicas, sequía, nos va a producir una reducción irreversible en la expresión genética de nuestra planta. ¿Qué buscamos como Stoller? Stoller nos invita a vivir la experiencia Stoller. ¿Cuál es la experiencia Stoller? Maximizar la expresión del potencial genético de una planta. Nosotros queremos llegar a tener la máxima producción en todas las etapas del cultivo y a su vez permitir que la planta no se nos desbalancee hormonalmente para no perder producción a final del ciclo. Una imagen que quiero mostrarles es el comportamiento de las plantas. ¿Qué pasa? Las plantas en una condición normal, condiciones perfectas, condiciones donde no hay patógenos, donde las condiciones ambientales son completamente controladas, donde no tenemos aplicaciones de agroquímicos o aumento de cargas químicas dentro de la planta, la planta tiene una división de nutrientes y energía fundamental. La primera va a ser una parte para defensa, la segunda una parte para reproducción y la mayor cantidad de nutrientes y energía se van a dirigir a la producción de biomasa, que es lo que nosotros cosechamos como agricultores Stoller. En condiciones estresantes, que pasa en cualquier cultivo porque no tenemos el poder de controlar el clima, no tenemos el poder de no permitir que las enfermedades entren a nuestro cultivo, que las plagas nos ataquen, la planta cambia esas proporciones de nutrientes y energía. La planta siempre, siempre va a utilizar la mayor cantidad de energía en condiciones estresantes para defenderse de ese tipo de estrés que la está atacando. La reproducción va a continuar con con la misma proporcionalidad de energía y nutrientes porque la planta busca siempre continuar la especie. Lo que va a sacrificar en mayor cantidad es la biomasa. En el momento que la planta nos sacrifica la biomasa, sacrifica nuestra producción y estamos perdiendo dinero. Ya para entrar en materia de cultivo de fresa, los núcleos productivos en Colombia son 13 departamentos, dentro de los cuales encontramos los cinco más importantes que son Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Boyacá y Norte de Santander. Siendo Cundinamarca el que tiene el 50% del área sembrada dentro del país y siendo Boyacá el que presenta el mayor crecimiento durante los últimos cuatro años de siembra, en el momento a 2020 pueden llegar a tener entre 350 y 500 hectáreas de fresa. El potencial de rendimiento de una planta de fresa está determinada por la cantidad de producción que nosotros queremos obtener. La extracción de los nutrientes está determinada por la cantidad de por la cantidad de producción que nosotros queremos obtener. En este caso, la extracción de nutrientes en una hectárea para una producción promedio a nivel nacional de 25 toneladas por hectárea año sería la siguiente. De 250 a 300 kilogramos de nitrógeno, de 150 a 180 kilogramos de fósforo, de 250 a 400 kilogramos de potasio, de 250 kilogramos de calcio, de 185 kilogramos de magnesio, teniendo siempre en cuenta una porción de elementos menores dentro de la planta. Dentro de la planta utilizamos todos los elementos nutrientes como lo hablábamos anteriormente. Cada elemento tiene una función específica dentro de ella. El nitrógeno y el azufre son los mayores constituyentes de la materia orgánica. El potasio, el calcio, el magnesio, el manganeso y el cloro están directamente relacionados con el potencial osmótico, son activadores de enzimas, permeabilizan la membrana celular y son potencializadores electroquímicos. El hierro, el cobre, el zinc, el molibdeno y el níquel actúan sobre diferentes enzimas, permiten el transporte de electrones en la fotosíntesis y actúan dentro de las acciones de reducción de la planta. El fósforo y el boro son la integridad estructural de la planta y proveen energía a la misma. ¿Qué variedades sembramos en el país? En el país sembramos variedades de día neutro. Las variedades de día neutro son aquellas que no se dejan influersear por la luz, tienen la capacidad de florecer y producir constantemente, inician su producción variablemente a los tres meses y se adecúan a condiciones de suelo en temperaturas de 12 a 15 grados centígrados y pierden potencial genético, potencial de producción en temperaturas de 30 a 35 grados centígrados. Dentro de las principales variedades que tenemos en el país, la más sembrada, la más comercialmente sembrada, por decirlo de alguna manera, es la albión. ¿Qué características tiene la variedad de albión? La variedad de albión es una fresa que tiene un mercado tanto en fresco como en agroindustria por su alto contenido de grados brits, entre 10 y 14 grados brits. Es una planta de crecimiento intermedio, tiene un crecimiento lento inicial, tiene un fruto de color rojo con hombros más claros a temperaturas muy bajas. Es de un fruto firme, calibres uniformes y de excelente vida en poscosecha. Por eso es una de las más sembradas. Tiene tolerancia a lluvias, lo que nos conlleva o lo que nos quiere decir que tendríamos menor presión por botritis, que nos ayuda a tener menor estrés dentro de la planta para seguir así, manteniendo una calidad y una producción continua y constante. Tiene una densidad de siembra de 65.000 plantas por hectárea, a una distancia promedio de 25 centímetros entre ellas, y un potencial genético de rendimiento de 75 toneladas por hectárea. Pero como hablábamos anteriormente, la producción promedio del país es de 25 toneladas, lo cual nos indica que el balance hormonal, que el estrés dentro de la planta, nos disminuye considerablemente la producción de cualquiera de las variedades. La segunda variedad en proporción de siembra, en proporción de áreas sembradas en el país, es la variedad Monterrey. La variedad Monterrey tiene mercado en fresco, mercado en agroindustria, tiene un sabor sobresaliente, es una planta de crecimiento rápido, crecimiento vegetativo muy rápido, de mayor tamaño que el albión, es mucho más exigente en el tema de fertilización que la variedad albión, aproximadamente entre un 25 y un 30% más exigente. Es un fruto de color rojo parejo, con una pulpa también completamente roja. Son frutos firmes y de excelente vida en poscosecha. ¿Qué nos influye dentro de esta variedad? Es muy susceptible al tema de oidium y susceptible al ataque de ácaros y de trips. Tiene una densidad de siembra de 62 mil plantas por hectárea, con una distancia entre ellas de 25 centímetros. ¿Por qué la distancia es un poco más grande? Porque obviamente la planta tiene un crecimiento vegetativo mucho más grande, para no intercalarlos, para no entrecruzar las hojas y perder área poliar fotosintéticamente activa. Un potencial de rendimiento genético, potencial genético de rendimiento de 81 toneladas por hectárea. En esta variedad hemos visto o he recogido información de que alcanzamos hasta las 30 toneladas por hectárea, donde estamos perdiendo 50 toneladas por hectárea por cuestiones de estrés dentro de la planta. La última variedad que se siembra, o una de las variedades que están llegando nuevas al país, es la variedad San Andreas. La variedad San Andreas es una variedad que tiene mayor respuesta al cotoperiodo, presenta picos de producción más marcados que la albion, presenta un tamaño y homogeneidad de frutos bastante bueno, una planta de crecimiento vegetativo inicial rápido. Es mucho más demandante en el tema de calcio, en la etapa de producción, el fruto es rojo, con una pulpa un poco más clara, es resistente a enfermedades como oidium, y es mucho más tolerante al tema de enfermedades de suelo como fusarium, y como fiche, como risoptonia. Una densidad de siembra de 62.000 plantas por hectárea, con una distancia entre ellas de 27 centímetros entre plantas. Un potencial genético de 78 toneladas por hectárea. Para recordar, todos los potenciales genéticos de las tres variedades están dadas en un ciclo productivo de nueve meses, y nosotros sacamos 25 toneladas por hectárea en un año. El ciclo fenológico de la fresa. En este momento, en esta charla, nosotros nos vamos a centrar en el ciclo fenológico partiendo desde una planta que ya ha sido encapachada, que del encapache al momento que nosotros trasplantamos la planta al sitio definitivo, al camellón como tal, tiene una edad más promedio entre 4 y 5 semanas. Del trasplante a que haya un crecimiento vegetativo óptimo para que la planta pueda empezar su proceso de floración, estamos manejando un periodo entre 6 a 8 semanas. La floración nos dura entre las 12 y 18 semanas y el llenado del fruto de 19 a 30 semanas, teniendo en cuenta siempre un ciclo de producción de nueve meses, que es el con el cual se estudia una fresa para sacar una varía nueva, para tener una muy buena producción. En el país se utilizan fresas de mucho más tiempo, ya pues obviamente por el tema de costos de instalación de cultivo y por costos de renovación del mismo. Bueno, para empezar en la etapa inicial en el trasplante, nosotros observamos que los nutrientes claves para esta etapa son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el zinc, magnesio y manganeso. El zinc como precursor de ausinas en las raíces para aumentar el número de células dentro de las mismas. El calcio como un elemento estructural, el fósforo como un elemento que nos va a proveer energía a la planta, el magnesio para mantener la planta fotosintéticamente activa, el nitrógeno que es uno de los principales componentes de la materia seca. ¿Cuál es la solución que brinda Stoller para esta etapa fenológica? La solución que brindamos como Stoller es Stimulay. Stimulay es un producto que es trihormonal, trae las tres hormonas de crecimiento, citoquininas, ausinas y ibrelinas, en una proporción adecuada para este momento. ¿Qué beneficios vemos con una aplicación de Stimulay al trasplante? Aumentamos el área radicular, ya que tenemos mayor concentración de ausinas y un equilibrio con las citoquininas para generar más vellos radiculares. Aumentamos la resistencia a enfermedades, ya que la planta no tiene que gastar tanta energía en defenderse, sino que nosotros le estamos ayudando a que la misma planta se defienda sola. Y disminuimos el estrés post-transplante, que es uno de los principales factores por los cuales empezamos a reducir la ganancia dentro de nuestro cultivo, ya que en el momento del trasplante no tenemos el control de los factores climáticos y podemos perder muchas plantas, lo cual nos influye o nos indica que tenemos que hacer una resiembra, tenemos que gastar mucho más cantidad de obreros, tiempo, y eso es pérdida en dinero y producción. En las dos imágenes que vemos observamos una planta de la variedad Monterrey en el municipio de Pacatativa, Cundinamarca, en la vereda Mansilla. ¿Qué se buscó en esta aplicación? En estas fresas se hizo una aplicación de 300 centímetros cúbicos de Stimulay en caneca de 200 litros. Se hizo una aplicación en Drench para aumentar el área radicular, como lo observamos en la imagen de la derecha, y para mejorar el crecimiento vegetativo de la misma, como lo vemos en la imagen de la parte superior. La aplicación de Stimulay la podemos hacer tanto en Drench o en inmersión de plantas antes del trasplante, para preparar la planta hormonalmente contra esas condiciones de estrés después del trasplante. ¿Qué es Stimulay? Stimulay, como les mencionaba, es un producto trihormonal que trae las tres hormonas de crecimiento esenciales, como lo son las ausinas, que nos van a ayudar al crecimiento de las raíces laterales, a la diferenciación entre el tallo y la raíz, para mantener una planta con una arquitectura correcta, que no sean más raíces que parte foliar, o más parte foliar que raíces. Y nos ayuda a la formación del silema, que es por donde vamos a transportar todos los nutrientes de la parte baja hacia la parte aérea. Las citoquininas nos ayudan a aumentar el número de brotes o yemas laterales a la división celular y a la movilización de reservas dentro de la planta. Las gibrelinas al alargamiento celular, a la iniciación floral y al cuajado de frutos. En la etapa vegetativa, en la etapa vegetativa como Stoller, como soluciones Stoller, sabemos que los nutrientes claves son, como siempre el calcio, como un elemento estructural dentro de la planta, el magnesio, para mantener la planta fotosintéticamente activa, el zinc, como inductor de ausinas, el nitrógeno, como elemento fundamental y como el principal elemento de la materia seca y el boro para aumentar el movimiento de fotoasimilados desde las raíces hacia las hojas y de las hojas a las raíces para generar crecimiento. ¿Cuál es la solución que presenta Stoller? Stoller presenta a Nutricimen. Nutricimen es un producto que viene tanto hormonal como nutricionalmente bien balanceado, ya que contiene citoquininas, ausinas y hidrolinas en menor concentración que un Stoller, pero además también tenemos un contenido nutricional bastante, bastante bueno. Tenemos tanto elementos mayores como elementos menores y elementos secundarios que nos van a ayudar a que la planta tenga un crecimiento vegetativo óptimo. ¿Qué buscamos con la aplicación de Nutricimen? Que la planta tenga un mayor vigor, un crecimiento adecuado, aseguramos un balance tanto hormonal como nutricional dentro de la planta, que las plantas sean mucho más fuertes y productivas al estar aplicando un balance hormonal en el momento de la etapa vegetativa, aseguramos que la planta no vaya a cambiar la disposición de los nutrientes y la energía para defenderse en contra de ese estrés, sea por condiciones ambientales, por cargas químicas o por ataque de patógenos. En la imagen de la derecha observamos una planta de variedad Monterrey en el municipio de Pacatativa, Cundinamarca, en la vereda Mansilla, donde observamos un crecimiento vegetativo bastante bueno, una arquitectura de la planta muy homogénea, con lo cual vamos a asegurar plantas productivas. Dentro de la etapa vegetativa, Stoller también nos invita a vivir la experiencia con un producto nuevo patentado por Stoller, que es el Rootfit. Rootfit es un producto que es un reactivador de raíces. Rootfit es un producto que nos está aportando calcio, boro, magnesio y nitrógeno aménico. ¿Qué buscamos con la aplicación de Rootfit? Contrarrestar desórdenes fisiológicos, ya que estamos aportando calcio y boro, muy importantes y muy demandantes dentro del cultivo de fresa. Aumentar la resistencia a condiciones de estrés, ya que por el contenido de calcio mejoramos la movilización de todas las hormonas dentro de la planta. Reactivar las raíces, mantener las raíces activas durante un periodo de tiempo mucho más largo y mejorar la firmeza y vida en posprosecha. En la imagen de la derecha observamos una planta, o sea, observamos la planta que les mostré en la etapa inicial, en el momento del trasplante, 20 días después del trasplante, haciendo aplicaciones de Rootfit a concentraciones de 250 kilogramos por caneca de 200 litros en drench o en fertirriego, siempre y cuando el camellón se encuentre a capacidad de campo para mejorar la movilidad del producto y así asegurar una mayor cobertura del producto dentro del área radicular. Rootfit no solamente habla de raíces, no solamente habla de activación, de reactivación de raíces, renovación, también observamos que en la imagen las hojas de la planta están completamente sanas, tan verdes, verde vivo que nos influye en la actividad fotosintética y nos da una estructura tanto de hojas como de tallos bastante fuerte. Las raíces son las plantas, las raíces son el cerebro de la planta. ¿Por qué son el cerebro de la planta? Por las raíces tomamos todos los nutrientes, las raíces nos sirven de anclaje para la planta y en las raíces se producen las citoquininas que a través de un movimiento de hormonas en algún momento nos van a diferenciar las yemas vegetativas a yemas reproductivas. Las raíces se renuevan de cada 10 a 14 días como les venía hablando. Rootfit lo estamos haciendo en aplicaciones de 2.5 kilogramos por caneca con un periodo de tiempo de 20 días. Aseguramos un balance hormonal con Rootfit. Tenemos una tecnología N-Hip que es patentada por Stoller que más adelante se las voy a explicar. Estamos haciendo el aporte de nitrógeno, boro, calcio y magnesio a la planta. Aumentamos el desarrollo radicular. Aumentamos la tolerancia contra plagas y enfermedades ya que al tener mayor cantidad de calcio mejoramos la estructura y la pared celular de la planta y no permitimos la instalación del patógeno. Mejoramos la vida en poscosecha. Aumentamos la firmeza de la fruta como tal. Por eso queremos decir que a mayor cantidad de calcio en la planta mayor calidad en frutos. En la imagen que estamos observando vemos la proporcionalidad tanto del área foliar como del área radicular de la planta. ¿Qué vemos ahí? Vemos hojas bastante grandes de un verde vivo tallos bastante fuertes y una raíz una masa radicular bastante grande vemos que los pelos absorbentes en la parte baja acá en esta parte están completamente blancos lo que nos indica que están siendo mucho más resistentes al ataque de patógenos de suelo. El calcio en la raíz cuando nosotros hacemos aplicaciones de calcio con rutin estamos aportando un calcio que es bastante asimilable para la planta el cual va a ser absorbido vía silema o va a ser transportado vía silema hacia los brotes nuevos con lo cual vamos a promover el movimiento de las ausinas a través del floema hacia la parte radicular y vamos a generar un equilibrio de los contenidos con las citoquininas para promover división y diferenciación celular y así mantener raíces activas siempre productivas. ¿Qué es la tecnología de Inegip? La tecnología de Inegip es simplemente Stoller está entregando a la planta un nitrógeno amínico completamente asimilable para la planta ¿Qué pasa? Cuando nosotros entregamos ese nitrógeno amínico nos estamos evitando nos estamos saltando un paso en donde tendríamos que activar la nitrato reductasa que es la enzima que convierte el nitrógeno nítrico de fertilizantes tradicionales de fertilizantes que se utilizan en vertirriego la mayoría para transformarlo al nitrógeno amínico que es como lo va a asimilar mucho mejor la planta estamos ahorrando ese paso estamos ahorrando el tiempo y estamos ahorrando energía y azúcares que pueden ser utilizados en otros procesos metabólicos de la planta además como estamos aportando también calcio unido a ese nitrógeno amínico mejoramos el movimiento de las ausinas desde los brotes nuevos hacia la parte radicular para promover la división celular y así mantener las raíces activas y en constante crecimiento en la imagen en la imagen de la derecha observamos una planta de la variedad Monterrey en el municipio del Rosal Cundinamarca en la vereda La Porquera que buscábamos con la aplicación de Ruth en esta planta buscábamos reactivar las raíces porque la planta ya estaba bastante quedada ya no tenía el mismo potencial genético de producción que tuvo al inicio es una planta que tiene alrededor de 18 a 20 meses de producción observamos que el crecimiento radicular es bastante amplio las raíces son completamente blancas que nos demuestra que aumentamos la resistencia a patógenos de suelo ¿Por qué la importancia de mantener raíces jóvenes en una planta? Como les había dicho las plantas se renuevan las raíces de una planta se renuevan entre 10 a 14 días una raíz joven permite que todos los nutrientes pasen fácilmente hacia los vasos del silema donde van a ser absorbidos y transportados hacia los brotes nuevos para ser transformados en azúcares en almidones y en fotoasimilados importantes para la planta cuando tenemos una raíz vieja la raíz vieja que tiene la raíz vieja forma una corchosidad sobre la banda de caspari y no nos va a permitir la entrada de esos elementos lo que nos quiere decir o lo que nos conlleva a que esa raíz nos va a funcionar como una raíz de enflaje nosotros no necesitamos raíces de enflaje en una planta como fresa necesitamos pelos absorbentes que estén continuamente moviendo elementos desde la parte baja hacia la parte foliar para mejorar para mejorar nuestra producción les quiero contar de un caso de éxito que tuvimos en aplicaciones de root fit esta aplicación se realizó en el municipio de la porquera en el municipio del rosal perdón en la vereda la porquera en una planta variedad monterrey en la primera imagen que les estoy mostrando se observa un cultivo que tiene alrededor de 15 a 20 días de trasplantado observamos que el cultivo está disparejo el crecimiento vegetativo de algunas plantas es mucho mejor que de otras ¿qué hicimos? ¿qué buscamos? mejorar ese crecimiento vegetativo emparejar el lote y mejorar el crecimiento de raíces hicimos una aplicación de root fit con una concentración con una dosis de 2.5 kg por caneca de 200 litros la aplicación la hicimos en drench y 10 días después encontramos un cultivo mucho más uniforme en el área vegetativa mucho más parejo y con hojas mucho más grandes y más fotosintéticamente activas observamos que hacia la parte baja de la imagen dejamos unos camellones de muestra para comprobarle al agricultor el cambio cuando hacemos aplicaciones con root fit revisamos las raíces con el mismo agricultor y encontramos esto encontramos una cabellera radicular completamente grande raíces completamente sanas blancas en comparación con lo que teníamos en otra como con lo que tenían en el momento del trasplante la etapa de floración aquí es donde empezamos a saber cuál va a ser nuestro potencial de producción dentro de la planta qué elementos claves o qué elementos son importantes en el momento de la floración el calcio el magnesio el boro y el nitrógeno aménico el más importante en este en este proceso de floración es el boro ya que el boro nos va a ayudar a mejorar el crecimiento del tubo polínico para que haya una mejor polinización y una mejor fecundación del óvulo qué recomendamos como soluciones toller volvemos a hacer aplicaciones de estímule en este caso ya las podemos hacer en menor concentración en menor dosis para mantener la planta siempre libre de estrés y para mantener un contenido de hormonas dentro de la planta bastante homogéneo el beneficio de la aplicación de estímule mantener libre de estrés la planta como ya lo había dicho promover una brotación temprana y una uniformidad en la floración incrementar el número de botones florales y mantener floraciones continuas en el ciclo reproductivo en la imagen de la derecha podemos observar que tenemos bastante número de flores bastante número de frutos cuajados y una retención de flores bastante bastante alta en el cuajado de fruto en el cuajado de fruto estoler tiene soluciones que son innovadoras que son nuevas poco conocidas dentro del mercado en esta etapa fenológica observamos que el calcio el magnesio y el nitrógeno amírico siguen siendo muy importantes ¿qué tenemos como solución Stoller? Stoller tiene una línea de productos que llamamos traslocadores de azúcares como lo es el que pena en la etapa de cuajado estamos hablando de Exide que pena Exide Exide es un producto que viene a base de calcio boro y 414 partes por millón ¿cuál es el beneficio de la aplicación? aumentar y promover el crecimiento constante de los frutos a través de una mayor división celular promover el bloqueo del etileno ya que el etileno ya que las las citoquininas al ser aportadas en mayor cantidad nos ayudan a bloquear el etileno y permitir que la fruta y que la planta no se nos envejezca tan rápidamente ¿qué más beneficios vemos con la aplicación de Exide? retardamos el envejecimiento de los tejidos vegetales producimos frutos más uniformes y de mayor tamaño aumentamos la resistencia a condiciones de estrés abiótico y además incrementamos los contenidos de antocianinas que son las que nos van a permitir o las que nos van a mejorar la coloración dentro de la planta y vamos a tener una coloración dentro de la fruta mucho más homogénea para mejorar la calidad de la misma ahora sí qué pena en el llenado del fruto esto lo hermaneja los traslocadores de azúcares como lo es el Sugar Mover Sugar Mover es un producto que viene a base de boro y molibdeno ¿qué beneficios encontramos con esta aplicación? prevenir el aborto y reabsorción de frutos contribuimos a la traslocación eficiente de azúcares de las hojas hacia los frutos aumentar los grados Brits y el color del fruto y mantener calibres de frutos durante todo el ciclo productivo ¿cuál es la importancia del boro y el molibdeno? ¿qué pasa? el boro y el molibdeno al ser aportados en el momento de llenado de frutos lo que van a hacer es inducir la síntesis de ausinas y a su vez el movimiento de estas fuera del fruto del órgano de reserva en el momento que las ausinas salen del fruto se empieza a producir mayor cantidad de tileno este tileno al ser una de las hormonas del estrés acompañado del ácido abscísico ayuda al movimiento de azúcares desde las hojas hacia el fruto en el momento que las ausinas salieron del fruto queda en dominancia queda como amo y señor el ácido gibrelílico o las gibrelinas dentro del fruto lo cual nos va a actuar como una especie de esponja absorbiendo agua nos va a ayudar a jalonar muchísimo más los azúcares de las hojas hacia el fruto y así aumentar nuestro tamaño ¿cómo maximizamos la transferencia de fotosimilados? la transferencia de fotosimilados la maximizamos la aumentamos a través de tres elementos fundamentales como lo son el zinc el boro y el molibden el boro se combina con los azúcares y permite que sean y permiten que atraviesen más fácilmente la membrana celular el zinc al ser un importante elemento en la síntesis de ausinas nos ayuda a promover la síntesis de ausinas las cuales nos van a mejorar la formación del phloema que es por donde vamos a transportar nuestros azúcares y el molibdeno convierte todos los nitratos en nitrógeno amoníacal para luego convertirlos en proteínas que son importantes para el llenado de fruto durante todo el ciclo Stoller dentro de su experiencia y dentro de todos los estudios que hemos realizado invita al agricultor a realizar aplicaciones continuas de CAP de calcio y boro CAP es un producto que viene en una concentración adecuada de calcio y boro de 11 partes de calcio por una de boro con lo cual buscamos mejorar la resistencia a enfermedades disminuir el envejecimiento de los órganos vegetales aumentar la vida en poscosecha disminuimos los niveles de nitratos ya que el boro nos ayuda a convertir los nitratos en nitrógenos de rápida asimilación en nitrógenos amínicos y en proteínas y disminuimos desórdenes fisiológicos por deficiencias tanto de calcio o de boro que son bastante comunes en el tema de presa ya para terminar esta es la experiencia que invita Stoller a vivir este es el ciclo productivo de nuestra presa estas son las aplicaciones puntuales que nosotros estamos recomendando dentro del cultivo donde encontramos en la parte superior de la imagen los productos los nutricéuticos con los cuales vamos a disminuir el estrés de la planta en la parte intermedia observamos las aplicaciones de calcio y boro importantísimas dentro de la calidad del fruto y el root fit en la parte inferior como aplicaciones por fertil riego o en drench para mantener la planta con raíces activas siempre productivas por alguna razón las personas prestamos o prestan prestamos porque también me incluyo prestamos más atención al precio que al valor el precio es lo que nosotros pagamos por un producto pero el valor es el beneficio que nosotros vamos a obtener a cambio esto es una frase que dijo Warren Buffett para concluir y terminar la charla les quiero dejar cinco claves Stoller para recordar la primera trasplante seguro con estímule disminuyamos el estrés post trasplante para así no tener que hacer resiembras no tener que gastar más dinero en plantas en obreros y perder tiempo de producción la segunda raíces activas plantas productivas si nosotros mantenemos las raíces de nuestras plantas activas en todo momento tenemos un cerebro completamente activo que nos va a ayudar a que la planta y la parte aérea de la planta sea mucho más fotosintéticamente activa y tengamos fresas de mayor calidad y producciones mucho más altas la tercera si quiere que le cuaje deje que Exai trabaje Exai al tener el alto contenido de citoquilinas ayuda a la división y a la diferenciación celular recordemos que en el momento en el momento de que hacemos diferenciación celular pasamos a expandir las células con el ácido hiberélico endulce sus fresas con sugar mover al ser un traslocador eficiente de azúcares de la parte de la parte foliar hacia los órganos de reserva mejoramos las canes los contenidos de grados britz la coloración y la firmeza de nuestra fruta y una clave y muy muy importante es el balance hormonal aumenta la calidad y la producción de su cultivo Stoller siempre está contigo ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos un balance hormonal dentro de todo el ciclo productivo disminuimos el estrés y como les mencionaba anteriormente hacemos que la planta no cambie la distribución de energía y nutrientes sino que la mantenga constante siempre una parte para defensa una parte para reproducción y la mayor parte para producción de biomasa mi nombre es Miguel Ángel Moreno Castro representante de desarrollo de mercado y comercial en Cundinamarca aquí está mi correo mis números de contacto cualquier cosa que necesiten cualquier asistencia técnica no duden en contactarse con nosotros muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación recuerden que empezamos la ronda de preguntas en nuestro muro de Facebook encontramos el formulario para recibir cualquier tipo de asistencia técnica en cualquier parte del país muchas gracias gracias Gracias. 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 Bueno, en el tema de preguntas, encuentro una de J. Gómez. De la línea de los productos, ¿cuáles pueden ser aplicados por fertirriego? El rootfit puede ser aplicado por fertirriego para reactivación de raíces. También tenemos una línea que es NutriPlex, donde manejamos tanto NutriPlex Inicio, NutriPlex Foración y NutriPlex Producción. Esos podemos hacer una explicación mucho más desglosada. Si nos dejas tu contacto, te mejoramos esa respuesta. Te puedo contactar mucho más fácil. Aquí encontramos otra. Kleiber a Villamizar. Frecuencias recomendadas de aplicación. Depende de cuál de los productos me estás hablando. Si hablamos de Stimulate, recomendamos una aplicación cada 15 días. Si hablamos de Excite para el tema de cuajado, después de la aplicación de Stimulate, la hacemos 8 días después. Rootfit en periodos de 20 días, más o menos, entre 20 y 25 días. Aquí encuentro otra. Inge, ¿los productos sirven en todos los cultivos o solo en fresa? No señor, los productos son completamente asimilables, completamente útiles en cualquier tipo de cultivo. Encontramos otra. ¿Cómo sería para tomate bajo invernadero, específicamente Stimulate y Rootfit? Señora Tulia, si tú quieres, déjame tu contacto, llena el formulario que está en la página de Facebook y te contactaremos para darte una mejor información acerca de la utilización de Stimulate y Rootfit dentro del tomate. Aquí encuentro otra. Don Héctor Julio Moya Páez, empresa de un uso indiscriminado de agroquímicos. ¿Qué experiencia ha tenido con la aplicación de sus productos en la disminución de uso, de ese uso y por cuánto tiempo? Cuando nosotros hacemos aplicaciones o tenemos un balance hormonante dentro de la planta, la planta se defiende un poco más fácil. Tiene un potencial de defenderse más alto. Y al hacer aplicaciones con Rootfit, con el CAP, con Excite, que son productos a base de calcio, aumentamos la estructura de la pared celular y permitimos que los patógenos no se instalen más fácilmente. Un periodo de tiempo, no tengo un periodo de tiempo exacto, no he hecho la investigación como tal. Pero si quieres podemos empezar un proceso de investigación con las presas que su merced quiera cultivar. ¿Cultivar? Deja Cruz, sí. Deja Goose. Sí, los productos sirven para cualquier tipo de cultivo. Depende de la etapa fenológica en la que lo quieras aplicar. Depende de la etapa fenómeno. 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 Acá encontramos otra, Katerin Cardenal. La concentración de hormonas de los productos no altera el balance natural de la planta. Los productos que tienen hormonas basaron su concentración en la fase fenológica. No alteramos el balance hormonal de la planta ya que nuestros productos vienen en concentraciones adecuadas con el mismo balance que la misma planta los está requiriendo dependiendo del ciclo fenológico en el cual lo estamos aplicando. A ver, por aquí encontramos más. Bernardo Gómez, no lo entiendo. No, qué pena, no te entiendo. Si en algún caso me dejas la pregunta por interno o te diriges al formulario que tenemos en el muro. Aquí dice, ¿tiene venta online o a través de distribuidores? Sí, señor, tenemos venta dentro de todo Cundinamarca, dentro de todo el país. Nos dejas tus datos y te podemos contactar más fácilmente. Aquí encuentro otra. Ingeniero, ¿qué producto es el recomendable para mejorar la coloración de presa cuando se torna pálida? ¿Qué recomendamos nosotros en ese momento? Pues antes, hacer aplicaciones con Excite para aumentar el contenido de antocianinas, pero cuando ya encontramos la presa muy pálida, podemos hacer aplicaciones con Sugar Mover para mejorar la traslocación de azúcares de las hojas hacia las fresas y mejorar la coloración. Creo que son todas las preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron dentro de esta charla. Y en nuestro muro queda el formulario para recibir cualquier tipo de asesoría técnica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.